Hola, ¿qué tal mi gente hermosa? ¿Cómo están? En el día de hoy vamos a hacer un jabón de bola. Sí, un jabón de bola. Ese mismo que hacían nuestras abuelas cuando iban al río a lavar y no desperdiciaban ni un pedacito de jabón. Quédate hasta el final del video porque tu bolsillo te lo va a agradecer. Te doy la bienvenida a mi canal de YouTube Dulce y Natural. Me presento, mi nombre es Sol. Y aquí vas a encontrar muchas ideas y muchos tips de limpieza para tu casa. Quiero que te animes y me acompañes para que hagamos este jabón de bola. Y vas a ver lo relajante que es verlo y hacerlo. Ven, ven y acompáñame. Tal vez ahí en tu casa tienes algún potecito, algún recipiente donde vas echando estos jaboncitos que van quedando del jabón para lavar la ropa, del jabón de baño. Y a veces no sabemos qué hacer con estos pedacitos de jabones. De aquí, de estos jabones, puedes hacer un jabón para brillar ollas, puedes hacer jabón para lavar ropa en lavadora. Pero hoy vamos a hacer un jabón de bola. Este video lo hice hace muchos meses. Y a mis amigas les va a encantar esta manera de reusar estos pedacitos de jabones que muchas personas lo botan. Vas a ver la maravilla que va a salir de estos pedacitos de jabones que anteriormente eran desperdicio o eran basura. Vamos a conseguirnos una media, sí, un calcetín. Y vamos a echar todos los pedacitos de jabón en esta media. Todo, todos esos pedacitos de jabones. Ya están todos los jaboncitos en la media. Y vamos a buscar una manera que queden todos como una bola dentro de la media. Vamos a como a guindar, a colgar para que todos se unan. Mira, nos conseguimos una taza y vamos a meter la media con los jaboncitos en agua. En este momento yo le estoy echando agua del grifo. Si tú quieres, puedes echarle agua caliente. Pero solamente es dejarlos que se ablanden porque mira que ellos están delgaditos y va a ser fácil que se suavicen. Procuramos que la media quede cubierta por el agua. La bolsa es para que todos los jabones se ablanden de una manera uniforme. Aquí ya dejé pasar unas cuantas horas. Este proceso lo hice como tipo 8 de la mañana y ahora son las 5 de la tarde. Ojo, del mismo día. Mira cómo está la media. Y vamos a sacar el jabón de la media, sí. Con mucho cuidadito para que lo que ya se ha compactado no se desbarate. Que no se nos desbarate la bolita que ya comenzamos a formar. Vamos uniendo todos esos jaboncitos, pero hay unos que siguen muy gruesos. Y mira lo que vamos a hacer. Nos ayudamos de un rodillo o puedes hacerlo con una botella o una piedra. Y los vamos a aplanar. Si se parten, no te preocupes. Igual vamos a unir todos estos jaboncitos. Mira, ya se le está viendo la cara de bola. Imagínate una bola de béisbol. Así queda. Y aquí vas dándole vuelta y forma con tus manos. Mira, aquí le quité este pedazo de jabón porque está muy grueso. Se sale como de la bola, de la forma de la bolita. Lo aplanamos y volvemos y se lo colocamos. Y seguimos sobando o acariciando o masajeando. No sé cómo quieras decirle tú. Y buscando la forma de la bolita. Aquí tengo esta taza y esto es a recomendación de varias amigas. Que me dijeron que mira, mi mamá lo hacía. Pero al final le ponía jabón en polvo. Y miren lo que hice. Ya la bola está formada, está bien suavecita por fuera, está lisa. Y este método me gustó porque saben qué hace el jabón en polvo. Es como si fuera un cemento que te ayuda a sellar, como a pegar más todos esos jaboncitos. Es que van a ver cómo queda de bella esta bola de jabón o jabón de bola. Mira, tú aprietas la bola de una manera suave pero con firmeza para que se le adhiera el jabón en polvo. Puede ser cualquier jabón en polvo. El que a ti más te guste, ese lo vas a utilizar. Mira qué bonita se ve la bola. ¿Sí o no? Y es un poquito nada más lo que vas a utilizar de jabón en polvo. Y así lo voy a dejar toda la noche porque ya se me hizo tarde. Entonces quiero que esté bien sequesita la bola. Hoy amaneció el día con mucha humedad y miren cómo amaneció como mojadito el jabón en polvo. Pero eso no hay problema porque ya el jabón hizo su trabajo de sellar cualquier ranurita donde se van uniendo los pedacitos de jabones. Si hay un pedacito de jabón que está medio despegado, no te preocupes. Hazle un poquito de presión y sóbalo para que veas que todo eso desaparece y los jaboncitos se van adhiriendo más fácil. Ahora les voy a mostrar cómo debemos usar este jabón cuando vayamos a lavar. Aquí tengo dos trapos de cocina y miren cómo lo vamos a utilizar. Siempre buscamos darle como vueltas al jabón en la prenda en lo que tú vayas a lavar. Mira y así le vas dando más firmeza y esa forma tan bonita de bola. Ay pero es que se me están despegando los jaboncitos. No te preocupes. Vuelve, coge el pedacito que se le desprendió y pégaselo. Y que quede pegado a la palma de tu mano. Así le vas a hacer presión y a medida que se va mojando se le va pegando más ese pedacito de jabón. Mira qué bonito todo lo que hacemos con algo que en tiempos anteriores tal vez tú lo echabas a la basura. Y mira para todo lo que nos puede servir. Vas a ahorrar dinero y vas a seguir lavando tu ropa o los trapos de cocina. Ya sabes con estos pedacitos de jabones puedes hacer jabón para brillar ollas. Que ese video ya lo tenemos aquí en el canal. Y que también puedes hacer jabón para lavar ropa. Jabón líquido. Ese video también lo tengo aquí en el canal y te lo voy a dejar en la cajita de información. ¿Estás viendo la imagen? ¿Qué estás viendo ahí en ese jabón? Mira cuando hacemos las cosas con amor, con dedicación, con pasión. Siempre hay algo que te muestra que lo que estás haciendo está bien. Mira un corazoncito no sé cómo salió esa figurita pero sí ahí lo que hay es un corazón. ¿Cómo te quedó el ojo? Enamorado ¿verdad? Enamorada o enamorado de este jabón de bola. Mira aquí se desprendió un pedacito de jabón y por eso no hay estrés. No hay problema. Como te dije se lo pegamos nuevamente y comenzamos a sobar el jabón ahí en esa partecita. Para que veas cómo se van adheriendo de una manera muy bonita cada pedacito de jabón a nuestro jabón de bola. Vamos a sacarle provecho porque tu bolsillo te lo va a agradecer. Espero que te haya gustado esta recomendación y que lo compartas con todas tus amigas y todos tus amigos. Recuerda vamos a seguir ayudando a esas mujeres que venden en los semáforos o le limpian los vidrios a los carros. Vamos a regalarles un paquete de toallas sanitarias, una crema dental, un juego de jabón o lo que nazca de tu corazón regalarle. Estos artículos de aseo personal para nosotras las mujeres son muy necesarios y muy importantes. Hoy por ti y mañana por mí. Y tampoco se te olvide que todo lo que sale de nuestro corazón y de nuestra boca todo eso regresa y multiplicado. Así que tenemos una tarea. Vamos a ofrecer y a regalar lo mejor de nosotros para así garantizar que nuestra vida esté llena de milagros y bendiciones. Les mando un abrazo bien cariñoso, un abrazo de oso, un abrazo de algodón y un abrazo bien rompecostillas. ¡Chao! Gracias. Gracias. Gracias.